hola soy diana tirado gerente de consultoría para la vertical de retail y comercio en sonda el día de hoy quiero que conversemos sobre la unicanalidad que significa mucho más que una sinergia dentro de la experiencia de cliente lo primero es que hablemos de los beneficios de la omnicanalidad y lo segundo es que entendamos cuáles son esos principales habilitadores que logran que realmente se efectúe en una organización el principal beneficio está asociado con la información oportuna que tú le brindas a tu cliente cuando tú implementas una experiencia omnicanal tú garantizas que los diferentes canales de atención sean coherentes al momento de transmitir un mensaje esa primera parte está muy asociada con la lealtad de quien generas confianza generas vínculo y generas lealtad lo segundo tiene que ver con la información oportuna que significa eso que tú le brindes información al cliente en el momento y la forma que espera otro punto clave es la flexibilidad de la entrega si otro beneficio estas y muchas más soluciones donde se brindan canales para entregar un producto a un cliente o también para brindar información o generar una compra hacen parte de ese ecosistema de omnicanalidad por último quiero recordarles que sonda es un aliado que impulsa la transformación digital de sus negocios estamos presente en casi todos los países de latinoamérica y también en eeuu conocemos las mejores prácticas a nivel regional a nivel mundial las traemos a nuestros clientes y la idea es que nos conozcan a través de nuestra página web a través de nuestras redes sociales a través de nuestro equipo de nuestros colaboradores para que podamos ayudarlos a transformar su negocio muchas gracias valor analítico aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores este es un vídeo para valor analítico patrocinado por bancolombia no